Si ese es el caso, no importa la manera en que ataque, tengo que defenderme con todo, hasta tener la oportunidad de ganar. Puedes intentar defenderte cuanto gustes, pero Aquiles y yo te haremos explotar con un solo ataque. Cambió su configuración. Es un mudo ataque. ¿Podrá Arman que usaba robarle un punto y llevar esto a una tercera batalla? ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Ashindra! ¡Eso es! ¡Ashindra se dirige directo al centro! ¡Adelante! ¡No podrás con nosotros! ¿No es cierto, Ashindra? ¡Ahora vamos a buscar! ¡La defensa de Ashindra es impenetrable! ¡Presentí que harías eso! ¡Adelante! ¡Unison Launch! ¡Aquiles se prepara para atacar! ¡Es un impacto feroz! ¡Eso es! ¡Muéstrales lo que tienes! ¡Es otra serie de ataques intensos de Aquiles! ¡Es increíble! ¡Ashindra los rechaza con una defensa impresionante! ¿Qué te parece mi Double Gushingard? ¡Sí! ¡Tú puedes ganar, Arman! O sin Ashindra, ¿eh? No está mal. Pero es hora de derribar esa defensa. ¡Aquiles! ¡Eso, Hyperflux! ¡Vamos, Aquiles! ¡Unison Dive! ¡Union Aquiles! ¡Con un final explosivo! ¡Con un marcador de 4 a 0, ¡Iger Acabane gana! ¡Impresionante! ¡Dos finales explosivos! ¡Con un increíble poder, ¡Iger Acabane dominó la batalla por el título! ¡Boom! ¡Ah, sí!